Gloria a Dios, aleluya Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder, con tu cruz La que nos salvó, me rescató Un momento ahí, no soy libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús, te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria A ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Jesús, es tu poder Fue tu cruz, la que me salvó Me rescató, me rescató Un momento ahí, no soy libertad Te doy gloria, gloria